silencio por el dolor de huesos. Calcis mejora notablemente su dolor y los problemas ocasionados por la artritis reumatoide, ya que posee la capacidad de absorber y lograr que se mantenga el calcio en los huesos. Calcis, producto europeo de venta en todo el país. Bienvenidos al Facebook Lives en todo el mundo y también en nuestro país. Nos acompaña el doctor Edgardo Morazán, el doctor Daniel Rivera, la doctora Claudia Molina y la licenciada Keren Quechia. Buenas. ¿Qué tenemos? Ah, hombre, no, seguimos en la campaña para recaudar fondos a beneficio de doña María Argentina Trejo. Doña María Argentina Trejo. No ha venido esta semana porque la semana pasada que estuvo aquí se nos desmayó, se le bajó la presión, tuvimos que darle primeros auxilios. Ella tiene una angina inestable y necesita con enorme urgencia un cateterismo cardíaco en el hospital escuela, ya se lo han indicado y se lo van a hacer. Pero no hay el equipo y como es un equipo que se introduce dentro del cuerpo, es desechable y el equipo cuesta ochenta y siete mil lempiras. Ya tenemos así asegurado, estamos pidiendo el reporte al banco, pero como abren el banco a las nueve de la mañana, por eso no tenemos el reporte, pero ya tenemos alrededor de 25 mil lempiras. Si usted nos quiere ayudar para que doña María Argentina pueda hacerse el cateterismo cardíaco, lo invitamos a que depositen las cuentas. Tenemos una en lempiras y una en dólares en el banco FICOSA. Así es. Nuestra cuenta en lempiras a nombre de audio video beneficencia es el 200-0425-4162. Nuevamente, la cuenta en lempiras a nombre de audio video beneficencia es la 200-0425-4162. Y si usted desea hacer su aportación en dólares desde fuera del país, puede hacerla al 200-0459-3455. Nuevamente, la cuenta en dólares, 200-0459-3455. También en nuestras redes sociales pueden encontrar los números de cuenta por si quieren, más adelante, hacer una donación o enviárselo a otra persona que también quiera colaborar con doña María Argentina. Muy bien. ¿Qué tenemos en las redes sociales? Así es. Tenemos consultas a través del 95-20-2080 y nos dicen desde Ocotepeque, me hice una citología y me salió una inflamación moderada. ¿Qué medicamento puedo utilizar y qué me recomienda? Gracias. Bueno, la inflamación moderada lo que nos indicas es presencia de algo que causa inflamación. La gran mayoría de las veces es la presencia de una bacteria, un parásito que puede estar causando una vaginitis, una vaginosis, una infección vaginal. Entonces, en este caso es importante tratarlo como tal. Entonces, se utiliza óvulos vaginales, un tratamiento local. En algunos casos hay que dar tratamiento por bioral. Importante también es tratar a la pareja para evitar la reinfección, es decir, darle tratamiento, que usted mejore, que su pareja vuelva a infectar. También recomendamos algunos analgésicos antiinflamatorios para hablar con el proceso de inflamación, que usualmente es el que causa los síntomas. Malestar al orinar, picazón, ardor, todos estos malestares. Si es importante que usted con ese resultado de citología vuelva con su médico, el que se lo indicó, para que podamos llevar tanto un control de cómo está, porque también vemos que no hay presencia de células malignas. Es importante saberlo y anotarlo en su expediente clínico. Y para hacer una evaluación, ver si, como la citología a veces toma unos días en salir el resultado, si usted todavía tiene la presencia de la infección con una leucorrhea, que es la secreción amarillenta que puede tener un mal olor, que puede ocasionar bastante malestar. Si todavía la tiene, pues damos el tratamiento. En algunos casos, si la citología se hizo hace un mes y ya no vemos ninguna señal de infección, pues no daríamos tratamiento. Tenemos las consultas a través de WhatsApp y nos dice, buen día, oriénteme, por favor. Una oyente de la terminación 0759 nos envía unos exámenes. Sí, estamos viendo los exámenes y es similar, es una infección causada por flora bacteriana. Entonces, la misma recomendación, los analgésicos, los aines para aliviar el malestar y la presencia de óvulos o medicamentos tomados. Esto se indicaría hasta que la evaluemos persona a persona, porque yo necesito ver, hacer un examen ginecológico. A veces lo comentamos con el doctor, a veces hay que oler las secreciones para ver si son un tipo de problema u otro tipo. Y recordar también, en todo caso, el tratamiento en conjunto para la pareja, ¿verdad? Pero le recomendamos que mejor pueda ir siempre con el mismo médico para que le pueda estar dando el seguimiento y, en todo caso, considerar si es necesario o no algún otro estudio adicional del que ya se le practica. Tenemos más consultas y esta vez es desde Gracias Lempira y nos dicen, buen día. ¿Podrían decirme si puedo aplicarme la insulina? Ya que este mes vence, pero no dice la fecha. O sea, no dice la fecha específica, solo dice el 8 de este año. El año pasado me la indicó el médico. A raíz de mi embarazo, descubrieron la diabetes. Feliz día. Sí, porque vence el 8. Así que se la puede aplicar. Otra consulta nos dice, buen día. Tengo una niña de 7 meses y le estoy dando lactancia exclusiva. No me venía el periodo, pero ahora apareció un poco, nada más. Y de eso, y a raíz de eso siento dolor al orinar y un poco de comezón. Bueno, cuando una mujer da lactancia materna exclusiva, la regla puede suspenderse hasta por cuatro meses. Incluso la lactancia puede proveerle anticoncepción hasta por cuatro meses. Si hay lactancia materna exclusiva. Después de los cuatro meses, puede ser que ya venga la regla, aunque haya lactancia materna exclusiva. Pero si hay dolor y un poquito de ardor al orinar y comezón, hay que ir donde el médico porque probablemente haya o una infección urinaria o una infección vaginal, justamente provocada por la presencia de sangre en el canal vaginal. Tenemos otra consulta a través del mensaje de texto y nos dice, buen día. Yo hace un mes salí con ovarios poliquísticos y me dieron un tratamiento. Me dijeron que se tomaba durante 21 días, luego 7 días de descanso y así hasta los 6 meses. Pero las indicaciones dicen que a los 7 días de descanso, si a los 7 días de descanso no pega hemorragia, no seguirlas tomando. Llevo 5 meses y en todo el periodo de descanso no me ha dado ninguna hemorragia. ¿A qué se debe esto? ¿Que no sea bueno o no? Sí, debería sangrar. Si no sangra, está pasando algo. No sé si ella confunde hemorragia con sangrado. Es una posibilidad. Es una posibilidad. Pero si usted sangra su regla normal en los 7 días que deja las pastillas y que va a comenzar las nuevas, eso es normal, a menos que tenga complicado el concepto de hemorragia. Pero definitivamente que si el caso es que no está confundiendo hemorragia con su sangrado. Tiene que ir y buscar a su médico que originalmente le dio la indicación de este tratamiento y le tiene que comentar porque ya ha pasado un tiempo más que prudente para esperar de que esto pudiera, pudiese estar mejorando o por lo menos readecuando estos ciclos. Tenemos otra consulta a través del WhatsApp y nos dice, Además del oído y aumento de triglicérido y colesterol, ¿qué otros orígenes puede tener los vértigos y el mareo? Soy una mujer de 66 años. Una enfermedad propia también a nivel óptico, a nivel del oído. O si no, también pudiese estar relacionado con algún problema ya de estabilización a nivel... Microinfartos cerebrales a nivel de la zona del control del equilibrio, que incluso puede ser que el médico, ningún médico, encuentre la causa del vértigo. Pero si hay presencia de pequeños derramitos cerebrales, entonces eso los pudiera explicar. Tenemos más consultas y nos dice, Siento que tiemblo por dentro, parezco máquina de escribir, la quijada no para. Me hice el examen de la tiroides y sale bien, pero siento un cansancio como asfixia y tengo 44 años. En este caso a mí me gusta mencionar porque solo menciona, me hice el examen. No menciona, fui al médico, me indicó esto. Entonces, los exámenes, a mí por eso me pasan a llamar los exámenes complementarios. Es decir, complementan toda la investigación médica. En mi proceso formativo me decían que con la anamnesis, que es el interrogatorio, la plática que tiene usted con su médico, se puede obtener el 80% de los diagnósticos. Después con el examen físico podemos complementar 90, 95% y los exámenes son para confirmar las sospechas. Es decir, yo mando tiroides porque pienso que puede ser eso, puede ser lo otro. Si me sale normal, pues yo ya tengo mi segunda opción y por ese lado me voy. Cuando hacemos exámenes sin una sospecha clínica, tenemos este riesgo. Ahorita, por ejemplo, ya gastó en sus exámenes de tiroides, que no son baratos. Entonces, ya es algo extra. Entonces, ahora tiene que hacer otro estudio y otro estudio para irle pegando porque estamos queriendo hacer todas las generalidades. Los médicos necesitamos tres criterios para poder establecer un diagnóstico. Uno es el criterio clínico, que siente que le dio cuando le dio, el criterio laboratorial, el apoyo que nos dé el laboratorio, y el criterio epidemiológico. Con esos tres criterios establecemos un diagnóstico. Ahora, a mí, por ejemplo, la experiencia, dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo, sin que me quiera llamar diablo, pero algo de escalofríos, sin ninguna explicación, yo le tomaría un ecocardiograma, puede ser una endocarditis bacteriana, y eso es muy serio. Sin duda que lo que tenemos que hacer, el proceso seguro, es descartar las cuestiones orgánicas, problema del corazón, problema a nivel neurológico, cualquier cuestión física que pueda justificar esto. Desde una simple infección urinaria. Así es. Una anemia que se esté sintiendo muy débil. Hay un montón de posibles causas. Hay que hacer un... Pasar todo el día así, no. O inclusive considerar también algún trastorno de ansiedad, o que esté demostrándolo a través de esta otra forma. Así que, honestamente y con todo el cariño, nos gustaría recomendarle que buscara atención, y como muy bien le dijo el doctor Edgardo Morazán, lleve por favor sus exámenes con un médico, el médico de su confianza, para que le pueda orientar y sobre todo poder indagar un poco más en qué es lo que está pasando, a qué se dedica, a obtener información muy valiosa para poderse orientar en su situación. Tenemos más consultas y nos escriben desde Campamento Lancho. Fíjese que siento un dolor de vientre en mi periodo menstrual, sufro de grandes dolores, se me quita el apetito y solo quiero pasar acostada. Espero su respuesta. Va a parecer que es un síndrome de tensión premenstrual, que tiene tratamiento, tiene que ir donde el médico. ¿Se acuerda que nosotros le decíamos que diferenciáramos? El dolor que empieza con la regla es uno, pero si el dolor empieza antes de que le dé la regla, es otra cosa. Pero entonces, para tratamiento, mejor vaya donde el médico. Así es, queremos invitarle y decirle que ya las líneas telefónicas están habilitadas para que usted pueda hacer sus consultas a través de las líneas telefónicas 2232-109, 2232-4810 y 2290-4950. Tenemos también aquí la presencia de la doctora Claudia Molina. Que nos acompaña a todos los martes. Así es, tenemos la primera llamada. Tenemos la primera llamada a través de la línea 4, buenos días. Hola. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Quieres hacer una consulta? Dígame, pégese al teléfono. Este, dije que a mí me dieron una cápsula para alcohol, que se llama Furosen, y fíjese que ahí dice ultra del casamiento, y digo yo, ¿qué tal que me alcance yo? ¿Cómo dice que se llama el medicamento? Furosen. Furosen. Ah, Furosen. Ya, ya, ya. Ok. ¿Y qué es lo que no le parece? Que aquí dice ultra del casamiento. ¿Qué? ¿Qué adelgaza? Ultra del casamiento, de ayuda con el estreñimiento. Ah, es que es fibra. Es que es fibra. Es que es fibra. No, Furosen. No, claro que sí. Eso solo le quiere decir que ese es el nombre que le han dado, pero que el componente principal es fibra. Que tiene fibra. O sea, como que usted comiera tortilla de maíz, como que comiera avena, esa medicina tiene fibra. Ah. Apoyándome la he empezado porque me la dieron para el colon y decía yo, ¿qué tal que me dé el café? Lo único que usted debe tener en cuenta es que si va a empezar a consumir esto, es muy probable que le pueda dar un poquito más de una sensación de que pasa más llena, dependiendo la cantidad de veces al día que lo consuma, número uno. Y número dos, probablemente le ayude a hacer de una manera más frecuente para que usted pueda ir al baño. Muy probablemente para eso fue la indicación que se lo dieron, pero no la va a adelgazar. Sí, porque acá abajo dice ayuda la pérdida de peso. Es que puede ayudar. Si usted está con problema de colon, es común que usted se distiende, es decir, se le hincha la panza porque no logra ir bien al baño. Si empieza a ir bien al baño, esa hinchazón va a bajar. Por eso también da esa sensación de que disminuye. Poquito de publicidad me parece. Pero el medicamento de olor es fibra y es lo que usted va a encontrar, como decía el doctor, en la vena, en las frutas. Entonces no le va a causar un problema. No va a ser que va a bajar de peso drásticamente al punto que se va a poner enferma. ¿Otra consulta? Sí, diga. Dice que a mí todo el tiempo me pagan doliendo los pechos. ¿Los pechos? Sí. ¿Y cuántos años tiene usted? ¿Cuántos años tiene? 19. Ah, está muy chiquito, que todavía le están creciendo. ¿Y usted utiliza algún método de planificación familiar? Sí, de tres meses. Ok. Ah, puede ser un, hay un efecto secundario de las inyecciones de tres meses que duelen los pechos. Se sienten como duros. Sí. Y a veces hasta como pelotosos. Sí. Bueno, ese efecto de la inyección. Es que usted está muy chiquita, entró a trabajar como mujer muy chiquita. ¿Ya tiene hijos? ¿Ya tiene hijos? Hola. Bueno, se nos fue. Se nos fue la comunicación. Pero tenemos más llamadas a través de la línea 2. Buen día. Hola, buen día. 19 años. Hola, buenas. Hola, buenas. Buenos días, doctor. Buenas. Buenas. HRN. H-R-N-L-P. Radio América. Ah, Radio América. Sí. Ajá. Hay perdones. Bueno, no hay problema. Tenemos más comunicaciones a través de la línea 4. Buen día. Hola, buen día. Hola, buen día. Sí, soy la misma. Díganos. Díganos. No, no tengo oído. Ah, bueno. Es que, bueno, le decía que es un efecto secundario de la inyección. Vaya, pues. Vaya, pues. Tiene que ponerse pañitos de agua tibia en las mamas cuando esté descansando o cambiar de método anticonceptivo. Anticonceptivo. ¡Halú! Volvió a cortar. Fantasmas. Yo creo que debemos de tener alguna otra comunicación, ¿verdad? Sí, tenemos más comunicaciones. Hola, buen día. Hola, buen día. Este, Fique, quería hacer una consulta. Diga. Díganos. 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 Y aquí está el volumen al radio. Escúchenos sólo por teléfono. Por teléfono. Y acérquese un poquitito más al teléfono. Al teléfono. El que me salió en el cuerpo. Juntos negros. Juntos negros. Yo planifico con la inyección, tengo 29 años. ok bueno como en múltiples ocasiones se les ha comentado que cualquier problema que se tenga que ver o que esté sobre la piel siempre es necesario tener que verlo no basta con una fotografía basta sería suficiente o por lo menos mejor poder tener de frente porque no sé si son puntos negros o son pecas o son como espinita son puntos bueno por lo mismo muchas veces tal vez para lo que usted pueda comprender para usted sea un punto hablando médicamente no es un punto puede ser alguna otra cosa que nos oriente propiamente a lo que usted puede estar en eso como una ampolla y es correcto y ahora sólo está la cicatriz entonces no sabemos o solamente no es una cicatriz sólo es una mancha y han crecido en realidad que son varias cosas las que se deben de tomar en cuenta con esto si no nos llama perdón si llama desde el interior pues trata de buscar un médico que esté cerca de su localidad para que la pueda evaluar tenemos más consultas a través de whatsapp esta vez para la doctora claudia y nos dicen que es bueno para evitar los calambres no nos dice si son calambres cuando está haciendo ejercicio como hemos estado hablando también de los calambres durante la menstruación entonces ahí lo que decíamos utilizar los paños de agua caliente o agua tibia también los antiinflamatorios también como hemos dicho ejercicio ejercicio y alguna medicamento si el té de manzanilla verdad que también puede ayudarle tenemos más llamadas esta vez a través de la línea 6 buenos días hola buen día antes de que continuara pudiera acercarse el teléfono un poco más se le escucha muy distante una pregunta sí porque una mujer con quistes en los ovarios y que en este tratamiento porque no pueden tener relaciones sexuales vamos a ver si lo entendí bien porque una mujer con quistes en los ovarios que no está en tratamiento no puede tener relaciones sexuales correctamente eso no tiene nada que ver si no puede ser que haya sensibilidad que hay un poquito de dolor al tener relaciones pero no es una contraindicación no se prohíbe tener relaciones sexuales por el simple hecho de tener este problema porque los quistes en los ovarios son más común incluso lo que se piensa muchas mujeres no los ni se dan cuenta o puede ser que le hayan dicho que tiene mayor dificultad en quedar embarazada bájenos el volumen al radio para que no haga eso justamente eso es porque usted tiene el radio muy cerca del teléfono bájenle el volumen no y me recetaron lo que era claira y bueno no sé si ese es el tratamiento más exacto puede repetir el nombre por favor me recetaron claira por seis meses y no sé si ese es el tratamiento exacto que puedo tomar si el objetivo es dar medicamentos hormonales para intentar disminuir o en algunos casos desaparecer los quistes cuando no se logra cuando son muchos quistes o muy grandes se considera la opción quirúrgica la opción de operar pero para todo esto hay que tener un montón de información para tomar la decisión adecuada si usted ya tiene hijos o no tiene no no tengo estoy soltera ok y todavía quiere tener y entonces en este caso por eso se da el tratamiento de este tipo así es importante esto que muchos casos pasa que las mujeres lo dejan en el aire o queda esperando a ver qué pasa a los seis meses después del tratamiento usted tiene que volver con su ginecólogo para evaluar nuevamente si han bajado tamaño si han desaparecido y si usted necesita otro tratamiento adicional al que ya tuvo ok gracias y bendiciones bueno tenga muy buen día igual igual ya no tenemos espacio para más consultas pero si queremos saludar a todas las personas que estuvieron con nosotros a través de facebook live y queríamos leer un mensaje bastante bonito que dice eliana calix dice buenos días doctor que es bello poderlo conocer siempre lo escuchaba por radio américa desde pequeña un saludo desde españa ay mire eso es para daniel no para usted bueno yo quiero dedicar este programa a una persona que amamos y que es una de las creadoras de este programa luis maradiaga ayer fue dado de alta del instituto hondureño de seguridad social guicho chowui como le decía yo chowui lo queremos mucho lo amamos mucho que dios le dé mucha vida y muchas bendiciones por ser un buen hombre un buen compañero y un buen trabajador gracias guicho por que lo tenemos siempre bueno y edgardo un gusto estar con ustedes lo invitamos a que mañana miércoles ombligo de la semana continúe con nosotros mande sus mensajes mande su pregunta siempre atento a las redes sociales del médico y salud que pasamos poniendo información actualizada y otros contenidos interesantes lo invitamos a que continúe con nosotros daniel muchas gracias a todos por este día otro día les cuento lo que edgardo dice de daniel en las redes sociales la gente lo dice no lo digo yo a la gente muy bien la doctora claudia molina bueno también me despido de ustedes un gusto haber estado esta mañana aquí compartiendo verdad les deseo que tengan un feliz día y esperándolo siempre en este programa se va corriendo porque tiene que cuidar cuatro perritos quieren que sea ruiz esta mañana agradecemos a todos ustedes por haber estado con nosotros invitándole a que mañana se ponga en contacto a través de las diferentes plataformas que están disponibles para que usted haga su consulta barris mario mesa y maris matamoros nuestro productor no mejía atrás del vidrio meme tercero y del vidrio para acá a toni allestas y a nombre del doctor mario ernesto rivera vázquez le agradecemos su atención les recuerdo que honduras se merece un pueblo sano y si me veo muy chaparro al lado de estos dos es que, Daniel, ¿cuánto me di vos? 1.90 1.90, ¿y vos, Edgardo? 1.84 y yo mido 1.75 entonces eso de verme así es normal buen día a todos en todas partes